Hola, ¿cómo están gente? Estamos aquí en un nuevo video para este canal y esta vez vamos a hacer una nueva video de reacción a algo que me notificó YouTube hace poco o más, como media hora. Que bueno, que si vieron mis anteriores reacciones, estuve relacionado a paridas animales jugando personajes como Spiderman, el personaje de Goku y Vegeta, todo eso, jugando Fortnite, Free Fire y todo eso. Y el canal Fachi Kirian, que bueno, me encantaban sus videos, las animaciones estaban más que buenas, increíbles, ¿no? Y como lo viste, como lo une, como su forma de editar los audios de varios fragmentos de series y películas colocando en la animación, la verdad es que era bastante bien, ¿no? Y bueno, acabo de salir, la película que salió hace poquito que es la batalla no entre Gogeta vs. Vegito, la fusión de ambos, ¿no? La fusión de los pasos de baile y la fusión de los arcillos, ¿no? Y me pareció hace rato así que siempre habré el tiempo más, voy a verlo ya, le quiero reaccionar esto de una vez. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a ver el play y vamos a verlo. Ah, sí, dejaré el video original bajo la descripción para que también lo apoye y todo eso, ¿no? Y bueno, sin más preámbulos, le doy play y vamos a verlo. Cuando Vegeta y Kakaroko se fusionan, aparece... ¡Bellito! Cuando usamos los arcillos me llaman Vegito, ¿cierto? Oh, Vegeta de Dragon Ball GT. Sí, me llamo... ¡Veamos! ¡Seré Gogeta! ¡Ah! No, los mentos estaban zarpados, ¿eh? El Gogeta de Dragon Ball GT tenía los diálogos de la película con Dragon Ball Super Broly, ¿no? Tenemos horrendas y habilidades que desapareceré en un instante. Ah, este es el... símbolo Kai-3. La batalla es nul. ¡Egito! ¡Bruuuu! ¡A pelear! ¡Te mostraré mis fabulosas técnicas especiales! ¡Lo siento! ¡Pero parecías vulnerable! ¿Qué? Voy a romper esto, pues. Ahora es mi turno. Ok. La fusión con estos arcillos no es algo tan normal como tú crees. Tú eres el que debería estar preparado. Ya, Mr. Le... Eres un pobre diablo. Digo, ya tengo para instalarlo. Antes de continuar con esta épica batalla, cabe mencionar que este video está patrocinado por Raid Shadow Legends. Uno de los juegos de rol por turnos más adictivos que puedas llegar a conocer. Era probado ahí. O necesario para cursos y personas, Hexweaver. ¿Qué? Vaya, tienes unos poderes que son capaces de destruir esta galaxia. Lo que quiero es que me ataques con todos esos poderes. No te cuesta nada mostrándolo. Ya tengo para instalarlo. Claro, si es que te haces llamar el guerrero más poderoso. Se ve que no entiendes nada. ¿Qué? Es imposible que tú quieras ganarme. Y en tus sueños lo lograrás. Eso estuvo bien. Lo digo en serio. Ese programa es malo. Nadie me había dado un mensaje como el tuyo. A ver si ya te das cuenta. Si no quieres entenderme con palabras, te lo mostraré. De otra manera. No tan rápido. Ya tengo instalado el Shin Burakai 3. Lo tengo guardado, quiero decir. Pero falta instalarlo, ¿no? Y a ver si me funciona bien esta compu. Y bueno, a ver a la gameplay de los hitos sale bien, ¿no? ¡No! Tus golpes no son nada efectivos. Esto es para que fueras un poco más serio con tu manera de atacar. ¡Qué persistente es! Quiero rentar el canal con un choque bien bajista. Vaya madre, ¿no? No hay estas razones de una isaña después del espíritu, por el espíritu. Si quieres causarle daño a alguien, eso es lo que tienes que hacer. ¿Qué? Debe que te da el programa que me provoques para pelear en serio. ¿Sí? Estás fracasando porque no puedes igualar mis movimientos. ¿Qué sucede? ¿Te conviene la regla de los ratones? Esto es solo el inicio. Disculpa la unifica, ¿eh? No me perdones, no quería incitarme. ¡Atácame! ¿Quieres morir? ¿Quieres morir? ¿Quieres morir? ¿Quieres morir? ¿Quieres morir? ¿Quieres morir? ¿Qué te pareció? ¿Qué piensas hacer? ¿Quieres continuar? Ya verás que dentro de Popo, todo tu cuerpo pasará por lo mismo. ¿Creías que esa técnica iba a servir para destruirme? ¡Llegó! Bueno, ya me cancelé por el estado. Positivo más negativo desigual a cero. Las fuerzas se neutralizan. Vamos a acabar de una vez por todas. ¡Eso te va a ir a otro mundo! ¡Viva la cadena! Semestra casi incendiada. ¡Viva la cadena! ¡No te abandonó! Pero no tienes caso que trate tropamente de sobrevivir. Verás que en el siguiente golpe te mataré. ¡Te lo puedo asegurar! Pues yo no diría lo mismo. ¡Quieres morir! ¡No! ¡No! ¿Qué te pareció lo que has hecho poco? ¡Ah! ¡Por eso te lo advertí! ¡No te ganas nada! ¡Llegó tu hora! ¡No puedes igualar mis movimientos! ¿Qué vas a hacer? ¿Aún piensas continuar con esto? ¡Espera, señor Dios! ¡Sí, sí! ¿Qué de lo que se está haciendo? ¿Crees que puedes hacerlo? ¿Qué? ¡No lo permitiré! ¿Qué? ¿Qué sucede? Si crees que puedes hacerlo, ¡Téntalo, maldito asesino! ¿No estarás cayendo en la desesperación? ¡Opa! ¡No puedes igualar mis movimientos! ¡No ha terminado! ¡Tú pensabas que ibas a ser un poco más fuerte! ¡Maldito metanasco! ¿Quieres seguir jugando? ¡Sí! ¡Como aún no entiendes lo que te digo! ¡Te lo explicaré de una manera más sencilla! ¡Pues mi! ¡Ya ver! ¡Entonces! ¡Ahora sí continuemos en lo que estábamos! ¡Oh! Ese es el seno, güey. ¡Ojo! ¡Si quieres morir de inmediato! ¡Ojo, atácame de una buena vez! ¡Te desapareceré en un instante! ¡Lo divertido va a pasar! ¡Oh, él está en calentamiento! ¡Tú es todo! ¿Qué demonios estás haciendo es tu dios? ¡Qué pasa! ¡Este es todo el poder que tiene un dios! ¡Realmente he terminado con mi calentamiento! ¿Qué quisiste decir? ¡Te mostraré tus habilidades! ¡Qué vergüenza me das! ¿Por qué no peleas en serio? ¡O tal vez lo estás haciendo, pero no eres capaz de defenderte! ¡Tienes un poder sorprendente! ¡Ves cómo se puede decir que lo propones! ¡Te equivocas! ¡Fueras el estúpido! ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Por qué no vas a pelear? ¡Muestra que sos un poder de descensión! ¡Hace un momento y atácame! ¡Bueno, entonces! ¿Qué pasó? ¡Has recibido tantos fraques que al final te darás todo con pegado! ¡No te arrepientes de haber dicho eso! ¡Lo más importante en una pelea es poder leer los movimientos del Ki! ¡Otra vez se llené una gran decepción! ¡Yo pensé que ibas a pelear en serio! ¡Dame, dame! ¡Ahora es mi turno! ¡No! Me queda todo bien ¿Qué? ¿Qué te pareció? Muy bien No era lo que esperaba No me digas que te dolió No ¡Sorpresa! Yo también sé hacer lo mismo que tú! ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Esto no es como para que te sorprenda? ¿Y crees que puedes hacerlo? Ahora somos más fuertes Son estos poderes Tanto que somos capaces de matarte No cambiarás las cosas solo porque aumentaste unos cuantos Otra vez Creo que ya es hora de que me provoques para pelear en serio ¿Por qué no te resignas? No importa las veces que lo intentes No lo lograrás Me costará más trabajo golpearme Esto es increíble Más de lo que pensaba Creo que es hora de apagar contigo Gracias No te puedo poner más en ridículo Y tampoco quiero pensar que seas demasiado autónomo Como para no comprender la diferencia mucho más abajo Vamos No te deprimas de esa manera Yo también estoy sorprendido Es difícil para mí creer que te estoy poniendo en ridículo Se ve que no entiendes nada Por eso no me tengo que tener inconsciente cualquiera El Kamehameha y el Mazenko son dos de las técnicas más fuertes Pero las técnicas de niños no son más que un juego Te dije que no me lastimarías con eso Espero que me disculpes Lo que pasa es que aún no me he acostumbrado a este cuerpo ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estuvo cerca? ¿Qué sucede? Dijiste que ibas a hacerme desaparecer Si tú no quieres hacerlo tú lo haré yo No hay cuánto lo siento Se nota que le pusiste mucho entusiasmo Pero al final fue imposible para ti Maldito Esa técnica la pensó un niño inocente No estarás cayendo en la desesperación Entonces ¿Ya no quieres seguir jugando? Mi fuerza no ha cambiado en nada Contaré lentamente para que tengas oportunidad de desaparecer Esa técnica se me hizo más fuerte en el mundo Se supone que tú eres el ser más poderoso ¿O acaso tú eres el ser más poderoso? ¿O acaso tú eres el ser más poderoso? ¿O acaso tú eres el ser más poderoso? Vamos a traer empate ¿Acaso no lo sabes? Acabo de leer todos tus movimientos Y tú podrás moverte a tu libertad ¿Qué no te das cuenta? Ya que te fusionaste Él se quedará en tu cuerpo por la eternidad Hablo del mortal llamado Son Goku Se dice que era una pelea Lo más importante era leer los movimientos de ti Ya deja de moverte como una tortuga Y no te a pelear en serio ¿No creerás inmortal? Te está saliendo sangre de la nariz Límpiate la práctica Perfecto Perfecto La velocidad sigue siendo la misma Pero me siento un poco desanimado Porque no tengo movimiento Lo que dijo el Supremo Kai Osama era verdad Los poderes de estos partidos son increíbles Así debe ser ¿Qué estábamos? Creo que es hora de hablar contigo No, le ganó Por lo menos aprovecha ese tiempo para rezar Te prometo que no me moveré de aquí Contaré hasta diez Uno Dos Tres ¿Qué pasó? ¿Qué hago? ¿Estás llorando? Es verdad Tienes un poder sorprendente Más de lo que pensaba Finalmente lo entendió Bueno, ya me cansé de molestarte Muy bien Descansemos un poco ¿Qué onda facti amigos? Espero que les haya gustado mucho la animación No olviden apoyarme con mi código en la tienda de Fortnite si les gusta mi contenido También les recomiendo que vean mis animaciones anteriores Batman y Deadpool en Fortnite Y Deadpool y Joker y Venom en GTA Son videos bastante buenos que de seguro les va a gustar Envío los facti saludos a Alejandro Arias Devil Monster No, la verdad, sí, genial Sí, más que decir, ¿no? Le doy su merecido like, ¿no? Y bueno Dejaré el video original abajo en la descripción para que lo vean Y ok, gente Esto ha sido la reacción de hoy Espero que A menos te haya gustado, no sé Y si así Por dar una me guste Compartirlo Suscribirte a este canal para más videos Reacciones También gameplays y reviews Cuando puedan, ¿no? Y bueno Eso es todo Soy José Ultimate Y nos vemos en la próxima Bye